¡Gracias! La posibilidad además de tener un intercambio con el sector empresarial, que son el motor del desarrollo del Estado, nos da la oportunidad de presentar, de contrastar y de enriquecer nuestra visión. ¿Cómo lo acoge Guanajuato el bastión panista para algunos, no? Siempre con cariño, siempre con afecto, es un Estado que hemos recorrido, que hemos caminado, que hemos recorrido y caminado desde muchos ángulos, desde el campo hasta el desarrollo social, el sector energético, el trabajo de construcción de diplomacia y relaciones internacionales. Una presencia muy importante en Guanajuato, en la comunidad internacional, que nos implicó estar aquí varias veces, desde el canciller alemán, hoy presidente de Alemania, hasta el trabajo con los rectores de Japón para fortalecer la estructura educativa del Estado. Entonces es un Estado al que conozco y en donde vengo con un gran gusto y con un momento. ¿Le preocupa el tema de seguridad? Es un tema que nos preocupa a todos y que tenemos que trabajar para resolver con propuestas, con inteligencia, fortaleciendo la prevención, la disuasión y sobre todo la rendición del 40%. Es un tema que nos preocupa mucho por hacer. ¿Qué ha faltado en Guanajuato? ¿Qué ha faltado en Guanajuato? ¿Un tema de seguridad? Muchos, por favor. Muchos. ¿Está aquí comienes, por favor? ¿Está aquí comienes, por favor? ¿Está aquí comienes, por favor?